¡Suscríbete al canal! Estamos cerca del límite. Es probable que el fin del mundo esté debajo de nosotros. ¿Por qué me metería yo en este berenjenal? ¿Buscar eco? ¿Salvar el mundo? ¡Quiero irme a mi casa! Mira, si encontramos una nueva fuente de eco, quizá podemos hacer algo. Además, tengo que aprender más cosas sobre el eco si quiero convertirme en sabia. Tranquilo, Dax. Podría ser peor. Ya es peor. Ah, piratas de eco. Buscan por la frontera a los viajeros indefensos. No estamos indefensos. Dax, el arma. ¡Sí, señor! ¡Nos han cogido! ¡Nos han cogido! Lamento mucho las molestias. Permitidme liberaros de vuestro eco. Ahora nadie tiene eco. Por eso las tormentas son cada vez peores. Y el mundo se va desmoronando. Estamos en una misión para encontrar más eco y evitar que eso suceda. ¡Ah! Los héroes más valientes. Aquí fuera se aplica el sálvese quien pueda. Y cogemos lo que podemos. Pues no tenemos nada. Al contrario. Creo que he encontrado el tesoro más bello del mundo. Te has equivocado de Hellcat, pirata. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. ¡No, Jack! ¡El eco es muy inestable! ¡Vos! ¡Soy su uno de ellos! ¡Oops! ¿Qué ha pasado? Eso, chiflados, nos deben haber disparado. Sí, eso es. Por gusto o no, vamos a aterrizar. No nos queda eco. Todavía feo. No nos queda mundo. El límite. Bueno, entonces, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en lo que quieren hacer creernos que es Jack and Duster. La frontera perdida. El juego que salió para PSP. Y la verdad es que no tuvo bastante... No tuvo nada de éxito, la verdad. Por mi parte, al menos, no. Es un juego que ya no está hecho por Naughty Dog y eso se nota en muchísimas cosas. Como ya habéis visto en las cinemáticas, Jack tiene una voz distinta, tiene una apariencia diferente. No tiene perilla. What the fuck? Se me ha reiniciado el juego por estar de chachara, chaval. Bueno, lo quito rápido y ya está. Madre mía, estoy un parado. Bueno, estoy usando un emulador de PSP. Fuera. Vamos a crear nueva partida. Dejarme tonterías. Y en fin, ahora iríamos hablando. Aparte de agujeros y abolladuras, el pequeñín aún puede volar. Si es que encontramos más eco-combustible verde. Y si podemos reparar las baterías que han destrozado a los piratas. ¿Qué? Chicos, ¿por qué no vais a explorar los alrededores mientras soluciono esto? ¿Qué? ¿Con esos piratas chiflados de gatillo fácil y ropa rara rondando por ahí? ¡Ay! ¡Ni hablar! Seguro que os apañaréis. Pero, Jack, no puedes volver a transformarte. Lo sé. Algo no funciona. Si encontráis eco-verde, tendré todo listo para cuando volváis. Esto os será útil. Es un bastón de lucha que he fabricado. Incluso se le pueden conectar módulos. Si encontramos alguno. En fin... Bueno, ok. Lo que tú quieras. In-game se va a ver mejor que las cinemáticas porque la PSP tiene estas cosas maravillosas. Bueno, esto es eco-oscuro. Aquí tenemos al personaje. Como veis, ya que está un poco cambiado, parece el mismo, pero no. Le falta perilla y eso. Básicamente lo que pasó es que... Tengo esto muy cambiado. No sé cómo rodar, la verdad. Bueno, ya me irían al... Vale, vale. A ver. Está muy cambiado. Naughty Dog le vendió la compañía... O sea, la... Porque viene siendo Jack and Daxter a unos franceses, creo. Y crearon esta cosa, que en fin... Que nunca me lo he pasado, la verdad, a este juego. Por razones... Obvias. No me convenció cuando salió. Y eso que era muy fun. What? O sea, aquí avanzó el tiempo muy rápido. Cosa más rara. Amigo. Vale, voy entendiendo los controles. Vale, 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 vale. Perfecto. A ver. ¿Columna? Esto, ¿no? Amigo. Ok, ok. Vale, vale. Voy entendiendo la filosofía. Va a dar algunos pequeños lagafos a veces, pero bueno. Es normal, a ser del emulador. Tampoco es que sea muy exacto. Y la cámara debería... ¡Lol! Vale, vale. Si pulso joystick, se me va la cabeza. ¡Fuera! Vale. Perdóname algunos fails. Pero... No sé cómo va este emulador. Solo quería jugar a este juego. Pasármelo para tenerlo en el canal. Ya que va de Jack and Duster y eso la temática. Vale. Jack, ¿qué crees que es eso? Parece eco, pero es duro y puntiagudo. Vamos a ver, ¿qué es esto? Jack, creo que esto ya está finiquitado. Ah, sí. Volvamos al Hellcat. Y si no quiero volver, ¿qué pasa? Voy a seguir, ¿eh? Quiero ver qué hay por aquí. ¿No se puede entrar por aquí? ¿En serio? ¿No hay nada? Ah, mira, una esfera. Madre mía. Naughty Dog, ¿por qué vendisteis la compañía? ¿Por qué me hacéis esto? Madre del amor hermoso. Esto para mí es un poco insulto a Jack and Duster. La trilogía en general. No me gustó. Porque no hace referencia a ninguno de los anteriores. Y eso no me llama nada la atención. Incluso me gustó hasta el Jack X, ¿eh? El Jack X era de coche solamente, pero ese moló bastante. Vale. Al momento tenemos pocos poderes, somos un poco pringados. Pero que no pasa nada, ¿eh? De todo se sale, chavales. Vale. Muere, muere, muere. Es que por me... Estoy un jodido de vida, en verdad. Es que los controles son extraños, tío. Al ser de PSP... Se me hacen mega raros. Mira eso, qué cabrones. Vale. Estarán los combos del anterior, Jack. A ver. No, no puedes... Pulsar para abajo y darle al círculo. Qué raro. Madre mía, tío. Nada que ver, ¿eh? A los anteriores, pero nada. Me voy a quejar mucho. O sea, este juego lo quiero grabar por el simple hecho de que... Quiero tener todos los Jack and Daxter. Pero me voy a quejar un huevo porque no... No me acaba de convencer. A ver. Árboles aire puro, sublimes acantilados. Si no fuera por esos armadillos caníbales, sería un lugar agradable. Ahora vámonos de aquí. Mira qué encontré. Este cristal parece estar lleno de eco verde. Y está caliente. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. ¿Somos ricos? El cristal actúa como un prisma de eco. Absorbe eco oscuro y lo convierte en eco verde poco a poco. Si acelerar el proceso, se me ocurre algo. Vale. El cristal va engastado en los reguladores de combustible. Añadí un condensador de potencia para ajustar la salida. Y un par de circuitos cerrados para estabilizar el flujo del eco. Si funciona, este pequeñín debería volar durante mucho tiempo. Venga, cruzad los dedos. ¿Sabes que nunca he podido hacerlo? Sí, señor. Estamos en marcha. ¿Os dais cuenta de que hemos encontrado el modo de convertir eco oscuro en eco verde? ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Que ahora somos capaces de crear otros colores de eco? Puede. Con investigación y las herramientas adecuadas. Parece que nuestros esperpénticos amiguitos vuelven a la carga. Tenemos que ayudar a esa nave, Jack. ¡Agarraos! Y bueno, pues una de las cosas de las que no me gusta nada, nada, este juego es este modo. Modo de aviones y cosas extrañas. What the fuck? Bien, te voy a dejar los mandos. Vuela para mí, Jack. Ajá. Vale. Ahora los controles de movimiento. Gira hacia ese pasaje abovedado. Vale. Ten cuidado. Usa los frenos eólicos para frenar. Ok. Muy bien. Vamos a hacer el tutorial este. Ahí está. Para rodear la columna. Usa los frenos eólicos e inclina la nave. Wow. Increíble, eh. Brutal. A ver. Dios, chaval. ¿Qué corre esto? Son cosas precursor, ¿no? Estos pilares. Bueno. Una imitación. De los chinos. Ok, McKay. Esa es la nave. Wow. Esto me recuerda mucho al Kingdom Hearts. Cuando viajas con la nave Gumi. Y me da muy mal rollo, la verdad. Muy, muy mal rollo. Pero bueno. Es lo que hay. No me mola. No me mola nada. Es ese plan. No sé. Es mucho odio lo que tengo hacia este juego. Pero no pasa nada, eh. Me lo voy a pasar igual. What? Uy. Madre mía, chaval. ¿Dónde están los aviones? Me están tocando la moral bastante. Vale. Hay que destruirlo, supongo. Nunca se me ha dado bien el juego, por cierto. Tampoco. Nunca me lo pasé por eso. Porque se me atrasaron una de las misiones... ...de las últimas. Y no me lo llega a pasar. Vale, voy a intentar destruir estas cosas. Con tranquilidad. Ahí está. Viene en mazo, eh. Ok. Oh, Dios. Que se mueven mucho. Y además que no sé cómo va esto. Hay que ejecutar un bucle, dicen. Ah, paso. Eso es para los pobres. Oh, Dios. Poco sé cómo... ...dónde está la vía de la nave. A ver. Los últimos están ahí, vale. Siento por los gráficos que tiene. Pero es que es de PSP el juego. Tampoco se le puede pedir gran cosa, ¿sabéis? La PSP era lo que era. Ok. ¿Ahora qué? Para ejecutar un bucle. Ah, el botón hacia arriba. ¿Cómo el botón hacia arriba? Oh, Dios. Que me choco. ¡Ah! O sea, le está dando al joystick y era al pad. Madre mía, chico. Increíble. Qué bien se me da este juego. No me jodas. Bueno. Vamos a ver. Giremos. ¿Dónde estáis, truanes? Ah, el bucle. Lol. Se ha ido a Narnia. ¿Dónde vais? Pues dejad de hacer eso, tío. Me estáis rayando un huevo. ¡Vealos! ¿Cuál supones que les puedo dar? Vale. Uno menos. Hijo puta, nos viene de aquí. Esa es. Misión completada, chaval. ¿Ahora qué? Un pilotaje impresionante. Soy el duque Skyhead. Líder de los aeropanos. Y protector del eco sagrado. Yo sé, Kiera. Y él es Jack. Gracias por ayudarnos con esos horribles filibusteros. Desde que empezamos a buscar el núcleo de eco, los piratas han aumentado sus ataques. Me sorprende que alguien sea capaz de viajar sin escolta. ¿El núcleo de eco? Sí. Una de las afamadas y míticas fuentes desde donde mana el eco. Gracias al cielo. Encantados de ayudar. Bueno, considérense en su casa. Los enemigos de los piratas del cielo son nuestros aliados. Su nave está muy dañada. Les escoltaremos hasta nuestra gran ciudad, Europa, donde podrán repararla antes de continuar su aventura. Bueno, y aquí estamos porque se me ha parado el... LOL. Hostia, se me ha parado el... En la grabación. No sé por qué se ha bugueado en la cinemática. Ven a verme al circuito del peligro cuando tenga seco oscuro para que pueda practicar. Vamos a ver ahora qué tal. Por fin tenemos permiso para ir a tierra. Hemos llegado a la ciudad. Yo me daría un baño y un masaje. Esto es lo que no me gusta. Para empezar, ¿eh? Te echaría una partidita de cartas. Aunque quizá en otro orden. Vale. Para empezar, mírate esto. No puedes matar personas porque este juego es para niños. Muy dedicado para niños. Muy, muy infantil. El otro era más... No sé. Me molaba más los otros. La verdad eran más... Yo qué sé. Este es en plan... ¡Ay! No le pegues a las personas. Pobrecitas. Rompe todo pero no mates a una persona. En fin. Mira, cosas precursor. Esto no lo sabía yo. Ahora hay que investigar. Mira, Jack. He transformado el eco oscuro en eco de color. Fíjate. Ah, ¿qué es esto? Produce una explosión de eco amarillo con cada puñetazo. Daño de lucha cuerpo a cuerpo. ¡Ostras! Ataque giratorio destruye a la mayoría de los proyectiles. Aumenta la salud. ¡Hostia! Que son como mejoras, ¿no? Esto no lo sabía yo. Y a ponerme... ¡Hostia! Es que este mola. Como si... Si escucháis los soniditos, esto de elegir... Es el Jack 2, ¿eh? Los soniditos. Pero copiado, además, basto. Tenemos... Ah, que con el eco oscuro mejoramos cosas. Fíjate tú, qué guay. En vez de convertirnos... En el Jack oscuro... Pues nos mejoramos. Bueno, pues... Yo que sé. No está mal. Voy a ponerme este porque está guay. Nos quedan 88. De momento nada. ¿Qué le parece nuestra magnífica ciudad? Cuando termine de hacer turismo... Reúnase conmigo en el santuario del detector de eco. Está chachi la ciudad. En verdad está bonita. No hay quejas por mi parte. Ah, Jack mola. No sé. Habría que ver. Al final me puede acabar gustando y todo. Depende. De pequeño tampoco me fije mucho en el juego en sí. Para los que se estén preguntando... No puedes mover la cámara para arriba. Así que no... No es posible. Y aquí estás. Bienvenidos de nuevo. Espero que su estancia entre nosotros haya sido instructiva. Todavía faltan algunas respuestas. Y yo también tengo algunas preguntas que hacer. Por ejemplo... ¿Por qué estar aquí en el límite? También buscamos una nueva fuente de eco para salvar el mundo. Un noble propósito. Quizá podamos ayudarles. Esto es un detector de eco. Y al parecer señala las principales fuentes de eco. Esperábamos que nos ayudara a encontrar el núcleo de eco. Pero no llegó a funcionar. Deja que pruebe. Tengo... Ciertas habilidades. Sí. Eso he oído. Quizá estemos en el fin del mundo, pero... Aquí también llegan las noticias. ¿Canciller? No puedo hacerlo. Demasiado poder. Oscuridad total. Si no le importa, me gustaría estudiarlo. Es que estoy... Bueno, practicando para ser una sabia de eco. Muy bien. Aceptaré su petición con una condición. Que demuestren que son capaces de proteger el orbe detector a toda costa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, enfrentense al círculo del peligro. Si demuestran que son capaces de superarlo, podrán usar el detector durante una semana. Vale, el círculo del peligro. Esto tiene pinta de visión de Jack 3 para empezar, ¿eh? Cuando estamos en Sparcus. Tenemos que pasar el circuito ese de la muerte. Que abringaos. Si hay algo que se nos da bien, son los desafíos arbitrarios de plataformas con muchos disparos. Lolas. Bueno. Pues el juego gráficamente me lo esperaba peor, pero está bastante guay. Será por el emulador o por lo que sea. Pero no se ve mal. Va a tener más resolución que los Jack 3... O sea, los 3 Jacks anteriores. Porque los otros estaban grabados con una capturadora que era un HD. Y esto es un emulador. Son cosas diferentes. Pero bueno. Vamos a ver, ¿qué es esto? Hostias. Vale, mira un arma. Se llama hasta Blaster y todo, chaval. Vaya canteo. What? Se dispara con el triángulo, ¿pero qué es esto? Va por el circuito del perito. Ah, el circuito de toda la vida. Madre mía, vaya canteo. Please. ¿Ahora qué? Es lo mismo. O sea, pero se dispara con el triángulo, que es muy ortopédico. Ortopédico. La verdad. Mucho. Y la cámara aquí te la mueven sola. Vale, sí, sí. Me lo conozco también. No te preocupes. Es que el civil se pone en plan, pero si no, a los civiles no los puedo matar, ¿qué me estáis contando? No me contéis milongas, ¿eh? Aunque este circuito tiene pinta de ser más chungo. Ay, Dios, que he matado al Ren. Vale, mujeres. Se disparó un poco raro, en verdad. Ay, Dios. Se dispara a la mujer, ¿sabes? Vale. Pues no quiero... A ver, ¿cómo te enfrentas a esto? ¿Ah, qué? ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! Madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Estamos locos o qué? Esto que disparo como eco rojo, ¿no? A comarillo. Cosa más rara. Sigo serpenteo, pero... Es chungo. Vale. Oh. Vale. Esto es de Jack 2 totalmente. Totalmente, además. Copia más del 2 que del 3, esto. Muchísimo, ¿eh? Y del 1. Del 1... Esto lo copia del 1, mirad. Bueno, me he caído. Eso de dar un pichetazo y disparar, eso es del 1. Completamente. Vale. Aunque sí, lo veo complicado porque no me son los controles. Y me resulta un poco chungo. Pues ya aprenderemos, digo yo. No nos queda otra. No nos queda. Ok. Uf, que me mato. Vale. No me acostumbro al hecho de girar la cámara con el R1 y el L1. Me parece un poco... ...incómodo. Disparar con el triángulo también es un poco... No sé. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Me lo esperaba peor, la verdad. Puede hasta que me guste y todo un poco. Buena puntería, Jack. Impresionante. ¡Hemos ganado plata! Guay. Gracias, tío. Vale. Para allá, para acá. Los piratas del cielo son criaturas odiosas que viven al margen de la civilización... ...y acechan a los débiles como buifes. Son cobardes por naturaleza, pero bien dirigidos. Representan una gran amenaza para nuestra forma de vida. ¿Ahora qué? Cago en todo. Es que hay muchos civiles. Y el autoapuntado es muy serio en este juego, ¿veis? Tampoco es que sea culpa mía del todo. Vale, bueno. Bueno, ya tenemos el... ...el reto. Hasta la ronda 0-3. Vale, vale, vale. Ahí está. Oh, Dios. Me han reventado. ¡Dejadme salir ya! Eso es. Suficiente. Vuelve al santuario y reúnete con su excelencia. Ajá. ¿Qué te dije? No hay de qué preocuparse. Bueno. Tiene pinta de ser bastante difícil. Es fácil. ¡Aaaaaaah! ¡Vay! ¡Jak! ¡Ay, colega! Amigo... ¡Mío! ¿Dónde estás? de verdad que cosa más fea de bicho, en verdad esto no puede pasar porque Jaxter cuando tocó el eco escuro se convirtió ya en lo que es y en teoría es lo único no se puede transformar en nada más pero bueno, este juego ya sabéis que va a su puta hogar a veces ¿vale? le damos bolas a la X al triángulo eres el demonio de Tasmania y al círculo de las hostias al suelo vale, vale, ok el triángulo es lo que más mola por cierto quiero entrar ahí quiero esas bolitas pero no se como conseguirlas bueno, da igual por aquí no es es que este ataque es un canteo al demonio de Tasmania a mí no me jodas y a Krap Bandicoot también por cierto arañitas ahí ah fíjate lol vale, vale voy entendiendo el juego ya un poco dios que dificultad tío, si me matan ¿sabes? ah no, no, no he muerto guay fuera, fuera, fuera piun, piun, piun dejadme en paz o disparo en bolas moradas fíjate ahora dejadme en paz cabrones dios, como paso por aquí dios, que me lol, lol, lol es imposible pasarse eso ah, vale ya sé lo que hay que hacer vale, vale creo que ya sé lo que hay que hacer creo hay que tirarle una araña ahí para pararlo ¿no? en teoría venid araña en el plan para ti ah, míralo ajá venid aquí ven aquí, pesad ajá perfecto por este poder poder arrasar mundo vale pegamos el poder aquí es un poco random todo, ¿no? pero bueno no pe ¿qué es esto? bichos fuera de aquí fuera de aquí lagartijas ahí estamos chaval aquí todo bien esa es me cago en la leche me están reventando ¿eh? ¿y qué hago, tío? ¿qué supone que tengo que hacer? un poco un poco apoyardín ah, vale esa es creo estoy perdiendo mucha vida porque soy malo cojones hasta luego oh, dios ok vale, fácil es largo esto cojones vale, vale quietos guarda aquí todos se me pone una pantalla en negro y eso no sé si es bueno o malo dejadme cabrón ah, hay que tirar uno aquí, ¿verdad? esa es ahora, hasta luego amigo vale, vale qué cachondo el tío no se puede convertir Daxter en eso, tío a mí no me jodas qué cosa más falsa pero bueno no pasa nada no, no ¿esto qué es? ¿qué es esto? hay un iconito aquí ¿verdad? no sé bueno ya veremos ¿podemos matar personas? le disparamos y ahí, ahí se ponen en plan madre mía, tío de verdad, ¿eh? vale esto es como estos serán los retos típicos de te busca la esfera en ciertos sitios y si la encuentras en menos de cierto tiempo pues te la dan, ¿no? muy típico no hace falta voy a guardar la partida el ratito de partida lo ha completado la partida vale pues creo que lo vamos a dejar por aquí porque ya llevamos 30 minutos así que Ana si os ha gustado chavales darle like y nos vemos en el siguiente hasta otra y nos vemos en el siguiente la partida la partida y nos vemos en el siguiente la partida